Desde que se comenzó a hablar del proyecto, el Comité de Adultos Mayores de Villaligia en Pérez de León se puso los guantes para trabajar y que se cuente con el centro diurno. La agrupación está de lleno brindando el seguimiento al proyecto y que la obra se concrete. Sin embargo, al parecer como comité legalmente no podría asumir la administración del lugar y por ello están trabajando en convertirse en una asociación. Actualmente están a la espera de la personería jurídica. Para ver si cuando esto se lo tengamos, si es que lo vamos a tener, que los recursos lleguen directamente al comité, la asociación. ¿Quieren que el comité se transforme en una asociación de adultos mayores? Eso es, también el comité de adultos, como estamos ahorita haciéndole la actividad de los viejitos. Y la asociación para que el recurso llegue directamente a la agrupación. Tal vez lo que ha trazado para que esto funcione directamente es porque nosotros tenemos que convertirnos en agrupación, como lo decía Edgar. Ya se ha hecho el intento de hacer, es más, ya se hizo la asociación, nada más que está trazando un poquito lo del abogado. Pero en sí, el proyecto, la municipalidad tiene que decidir a quién se lo da. Nosotros queremos participar en ese, ¿cómo se llama? En ese proceso. Y tal vez lo que nos falta es que nos llegue la asociación jurídica para salir adelante con todo eso. El edificio ya está concluido y está en los últimos detalles. Bueno, nosotros, de ahí estamos, ya son, ¿qué? Dos años, cuatro meses de estar al frente acá, al frente no, en ese grupo, comité de adultos mayores. Este edificio hace, ¿qué? Bueno, no preciso ahorita, pero tiene algunos meses ya construido. Entonces, está uno, está uno esperando para, de la expectativa, de qué es lo que, qué es lo que va a pasar acá, quién va a administrar. Bueno, nosotros estamos a la expectativa. Entonces, ahí estamos siempre trabajando, trabajando por los adultos mayores. El menaje para el lugar está en bodega, pues se tiene que definir que la agrupación que administrará este centro, y aún como grupo no saben si ellos serán los responsables. Está la expectativa ahí, que el menaje que viene para acá está, está en bodega. Entonces, no sé, ¿quién ha fallado? Bueno, nosotros no hemos estado más cerca de la, pero ahí hemos estado en contacto con ellos, con la secretaria, con la, bueno, ahorita la vicealcaldesa, doña Magda Méndez, que es la que está ahorita. Entonces, están a recomodamiento, entonces, para ver qué, qué irá a pasar con la, con eso. Entonces, no sé, tal vez hemos fallado, quién es la persona, la persona más que nos diga exacto por dónde anda el asunto, y si vamos nosotros a manejar esto. El comité seguirá apoyando a la municipalidad en este proyecto hasta que se defina lo que viene. En este centro se pretende atender a la población adulta mayor a unos 35, y para ello se hará un estudio correspondiente.